Se cumple un mes de la desaparición de Ángel, el niño de 11 años, visto por última vez junto a su primo Fernando, de 17, en el hiperusera de General Ricardos de Madrid. El cuerpo del mayor fue hallado cinco días después en el vertedero de Toledo y no presentaba signos de violencia. Las cámaras permitieron situar a ambos en la estación de autobuses de la capital manchega, en el entorno de un hotel y en un centro comercial. Desde el hallazgo se ha paralizado la actividad en el ecoparque de Toledo, donde buscan a Ángel, pero la familia pide ampliar la búsqueda y aumentar los efectivos, como así expresó Juan José Cortés, cabeza visible de la Asociación Gitana, en la concentración de apoyo a la familia de los desaparecidos. Pero también sabemos y entendemos que se pueden poner más medios, que están a nuestro alcance y que si no se ponen no entendemos si es por un tema burocrático o porque realmente pueda haber una dejación de funciones en el trabajo que tengan que desempeñar. La desaparición voluntaria de los menores para visitar a la exnovia de Fernando en Toledo y su muerte accidental son las hipótesis que barajan los investigadores y que no convencen a la familia. Lo único que hay es una autosia y un cuerpo y que aparece en un vertedero. Lo demás tiene que investigarlo la policía y tiene que descubrir qué ha pasado. Una persona no va a un vertedero de casualidad. La Asociación Sociedad Gitana denuncia que la información proporcionada a la familia por los investigadores es bastante opaca o nula y que desde el principio ha habido cierta descoordinación entre los cuerpos policiales y administraciones implicadas, por lo que ha pedido una reunión urgente con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para analizar el caso de Ángel.